Diputados federales y estatales de Morena piden juicio político para el gobernador Enrique Alfaro por los abusos policíacos registrados durante las protestas en exigencia de justicia por la muerte de Giovanni a manos de policías municipales de Exlehuacán de los Membrillos. Aseguran que el gobernador, con su tono autoritario, incita a que los policías violenten los derechos humanos de los jaliscienses que omiten las medidas sanitarias y consideran de suma gravedad que la Fiscalía del Estado esté infiltrada por el crimen organizado, por lo que también piden que intervenga la Fiscalía General de la República, como detalla el diputado Alberto Villa. Proponemos una investigación y deslinde de responsabilidades por parte de la Fiscalía General de la República. Iniciar un juicio político al gobernador Alfaro por su incapacidad para gobernar. Urgente intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una vez que la Comisión Estatal documentó la desaparición forzada de personas a manos de elementos policiales de Jalisco. También le hacemos un respetuoso llamado a que emprende una acción de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo DELAJ 26-2020, firmado por el gobernador, que hace obligatorias las medidas sanitarias. Los diputados de Morena y la senadora que acompañó su postura pidieron que en los casos de abusos policíacos intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exigieron la separación inmediata del cargo del fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, y un informe donde se detalle el nombre y estado de salud de las personas que fueron detenidas y los que fueron víctimas de desaparición forzada la tarde-noche del pasado viernes, cuando policías vestidos de civiles subieron a camionetas sin rótulos oficiales a los manifestantes que pretendían llegar a las inmediaciones de la Fiscalía Estatal. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Celia Niño.